Y nos decían, este espacio está libre, adelante, aquí pueden empezar el edificio 1, el 2, etc. Y quiero compartirles algo que nos dio mucho gusto cuando lo vimos, y resulta ser que no había restos paleontológicos, o casi no hubo, pero lo que hubo fue restos arqueológicos, esos no los esperaba uno, yo creo que tampoco ustedes los esperaban, y resulta ser que hay restos de una vivienda de por ahí del año 900 a 1200 después de Cristo, que corresponde al preclásico temprano, y junto con ellos, vasijas, elementos de esa época, y también restos de personas que habitaron aquí en vasijas. Y esos han sido estudiados, preservados por el INAH de manera muy cuidadosa, Y bueno, pues esperemos, me voy a adelantar un poquito a nivel de órganos federales, pero ayer tuve el gran gusto de hablar con la doctora Carmen...